Este domingo podrás ver el encuentro de mujeres de Más que Vencedores con el tema La Fe que Conquista. La fe hace que mi corazón esté confiado en tiempos de crisis. Entonces tenemos que aprender como mujeres a ejercitar nuestra fe. Porque lo único que cambia el corazón es Cristo. Que tengas fe en Cristo Jesús como tu Salvador personal. Que la fe viene por el oír y del oír de la Palabra de Dios. Más que Vencedores, domingo, 10 horas, por la RBC.